Música 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 El famoso Freddy ¿Y dónde va a tocar? ¡Guau! ¡Ciapasito! ¡Ciapasito! ¡Que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta ¡Cuáles, famosas cebollas! ¡Todas las estrellas! ¡De la palma! ¡De la palma! ¡Cebollas! ¡Ciapasito! ¡Y cuándo lo va a tocar! ¡Ciapasito! 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 ¡Venius a los que están los famosos! ¡Como! ¡Pare, no pasa, chabaco! ¡Cabaco, chabaco, chabaco, chabaco! ¡Con los pocos de la reforma! Vueles sabroso Vueles y sonidos sagantescos Súbenle papá, súbenle papá Vueles y sonidos sagantescos Que suene, que suene, que suene, que suene Y hace la frase Si no, si no Vueles y sonidos sagantescos Cru Este no te voy yo Vueles y sonidos sagantescos Como le decimos, Armando, la cumbia de la pestea. ¿Cuándo nos hace el hogar? ¿Cuál es el vapor, 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 el vapor. ¿Cuándo nos hace el hogar? ¿Cuándo nos hace el hogar? Y el famoso leye que nos acompaña a la cumbia de la pendeja.